¡Suscríbete! Vale, tranquila, déjame echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Venga, vamos, respira, respira, tranquila, tranquila, ¿vale? ¿Se sabe algo de José? Hola. Hola. Pues todavía está en quirófano, ¿vale? Pero bueno, tranquila porque la cirujana que está con él es muy buena. ¿Se pondrá bien? No sé, no te lo puedo asegurar. Pero a ver, escúchame, tengo buenas noticias para ti, ¿vale? Hemos visto que el impacto que has recibido, pues simplemente te ha provocado el hematoma. Sí, supongo que he tenido mucha suerte de llevar el chaleco encima. Hombre, yo me imagino que estas cosas pues suelen pasar en tu trabajo, ¿no? Bueno, no debería. Yo tendría que haber cubierto a mi compañero cuando empezó el tiroteo. Pero se me cayó la pistola de las manos, no sé, ¿qué me pasó? Me empecé a encontrar mal y... ¿Cómo que encontrar mal? ¿A qué te refieres? Sí, no sé, aparte de que las manos me quemaban, era como si me ardiesen, me empezó a doler aquí en el abdomen. No todo el rato, pero de manera esporádica, como si fuera un cólico. Vale. ¿Y has comido algo que te haya sentado mal? No. ¿Has tenido estreñimiento o cualquier problema intestinal? No. ¿Nada? ¿Nada que recuerdes? No, creo que no. Vale, voy a echar un vistazo. Sí, claro. Vale. ¿Te duele por aquí? No. Ahí, ahí un poco. ¿Te duele aquí? Sí. Vale, Verónica, pues mira, mientras no sepa qué es lo que te ocurre, te voy a mantener en observación y te voy a poner analgésicos y también suelo. ¿De acuerdo? Anuk, disculpa, ¿lo podemos ir preparando? Gracias. Me gustaría ir a ver cómo está mi compañero. No te lo recomiendo. A ver, tú lo primero que tienes que hacer ahora mismo es descansar y lo más seguro que también él se encuentre en quirófano todavía. Ya. Sí, supongo que tienes razón. ¿Qué ha pasado? Paciente con palpitaciones y náuseas. Vale, la llevamos a triaje. Vamos. ¿Le ponéis a usted del doctor que la va a tratar? Sí. Pues mire, que estaba en su casa y de pronto ha empezado a ponerse muy nerviosa y ha empezado como a respirar mal y yo no sabía muy bien qué hacer, por eso hemos llamado a... Vale, vale. 9-7 y el latido 150. Carmen, no hace falta que me acompañe. De verdad, vete a casa. Pero que yo estoy encantada de estar aquí contigo. Ya, pero... Shh. Sí, tienes una arritmia. Vamos a hacer un electrocardiograma. Sí, porque tengo fibrilación auricular crónica. ¿Estás tomando algún tipo de medicación? Estoy tomando antipagulantes, antipertensivos y una pastilla para el corazón. Tienes una fibrilación auricular descompensada, sí. ¿Has tenido algún episodio de estrés o mucho esfuerzo? Pues... no sé, doctor, no sabría decirle. ¿Estás tomando algún otro tipo de medicación? Bueno, estoy tomando paroxetina y lorazepam para la depresión. No, no creo que sea por eso. Vale, vamos a ponerte un antirrítmico por vía venosa para estabilizarte. Y te vamos a dejar ingresada, ¿de acuerdo? Enfermera, le haremos una analítica completa. Yo os veo luego. Muy bien. ¿Se ha averiguado algo de José? Sí, justo acabo de hablar con el médico que lleva su caso. Entonces... ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué me ocurre? Pues mira, vengo porque ya tengo los resultados de la analítica de sangre y de orina. Y hemos descartado que se tratase de apendicitis. Pues no entiendo, porque me sigue doliendo bastante. ¿Te sigue doliendo? Sí. Pues eso sí que es raro, porque con el suero y los analgésicos se te tenía que haber pasado. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacerte una ecografía para ver el estado del intestino. ¿Ok? Ok. Alba, tengo tus resultados. Hemos encontrado lococitosis, que es un aumento del número de lococitos. Pero tranquila, no es nada alarmante. ¿Me permites? Sí, perdón. Te abro un poco aquí, ¿eh? Bueno... Parece que está recuperada la descompensación. En cualquier caso, voy a hacer un ecocardiograma, ¿vale? Para descartar posibles lesiones y en nada te puedes marchar. Doctor... ¿Sí? Yo creo que me pasa algo más. ¿El qué? Pues... Estoy demasiado cansada y no tengo ganas de comer. ¿Estás tomando correctamente los antidepresivos? Claro. Pero no me hacen efecto. Ya. Tú te tomas regularmente los antidepresivos y si siguen los síntomas vuelves. Bueno... Perdón, pero yo creo que a lo mejor una persona cuando se encuentra mal y se siente así... Que uno sabe muchas veces más que nadie cómo tiene el cuerpo, ¿no? Y qué sensación tiene y cómo se encuentra, que... Sí, sí, sí. Desde luego. Pero permíteme que lo dulce. Incórpórate, Alba. Respira. Parece que la base del pulmón no ventila bien. Tómate. Voy a pedir una placa de tórax, ¿eh? Enseguida vuelvo. De viso. Sí. Alba, me gustaría empezar con corticoides para la posible neumonía intersticial. Aún así quiero hacer más pruebas para confirmar el diagnóstico y para averiguar la causa. ¿De acuerdo? Vamos, que tengo mal el corazón y el pulmón. A ver cuándo termina esta pesadilla. Mujer, pero que ya tienen un diagnóstico. Ahora ya es medicación y ponerte bien, seguir adelante... Carmen, ¿te puedes callar de una vez, por favor? Que mañana entra conmigo. Bueno, Alba, tranquila. El tema del corazón ya lo tenemos controlado. Y tú has aprendido a vivir con ello. Y el pulmón lo vamos a curar. Vamos a hacer una espirometría cuanto antes. Vale, pues... No veo ni signos directos ni indirectos de apendicitis aguda que ya la había descartado, ¿vale?, con la analítica. Pero bueno, como te seguía doliendo, pues quería confirmarlo. ¿Estás bien? No sé, me pican a rabiar, la verdad. Que te pican las manos, ¿no? Sí. Espera un momento. Déjame echar un vistazo. Déjame echar un vistazo. Cuando se me cayó la pistola, me picaban a rabiar, me ardían. Pero pensé que eran los nervios del momento. No, pues lo tienes aquí también en... en el pecho y en el cuello. ¡No! 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 ¡Ay! Tranquila, toma, límpiate. Ay, lo siento. No pasa nada. No pasa nada. Tranquila. Eso, y ahora exhala hasta vaciar totalmente los pulmones. Fuerte. Alba, tienes que hacerlo con más energía. Doctor, estoy agotada. ¿Lo podemos hacer otro día? O sea, no sé. Es que no la he visto así nunca, o sea... Ya. Doctor, perdone. Pase, por favor. Espera aquí. Alba, ¿qué ocurre? El corazón. Déjame ver las piernas. Están hinchadas. Parece una insuficiencia cardíaca. Vale, vamos a poner oxígeno, diurético y vasodilatadores. Vale, muy bien. Alba, tranquila. Venga, ya está. Ya está. Lo siento, doctor. Me olvidé. No pensé que fuera importante. Era una información relevante, Alba. Entonces... ¿Tengo muy mal el corazón? Digamos que tienes un corazón especial. Pero se puede vivir con él. Pero se puede vivir con él. Además, creo que todas estas crisis tienen que ver con la neumonía intesticial. Que también vamos a curar. En cualquier caso, me gustaría hacerte una biopsia transbronquial. Es una prueba muy sencilla, pero necesaria para saber el origen de lo que te pasa. Haga lo que usted considere. Gracias, doctor. No, no hay de qué. Bueno, pues mira, tengo los resultados del análisis parasitológico y has dado positivo en anisakis. ¿Anisakis? Sí. Entonces, te voy a poner un tratamiento que es con unos antihistamínicos específicos. Y en un principio siempre da muy buena respuesta. No sé si lo sabes, pero venía a decirte que tu compañero José está mucho mejor. ¿En serio? Sí. ¡Qué bien! Bueno, y tú por lo que veo estás fenomenal también, ¿no? Sí, sí. Mucho mejor, la verdad. No me rasco como un mono, lo cual es un avance. Y los arpullidos creo que ya han desaparecido casi. Sí, qué bien. Creo que ya sé lo que ha podido pasar. Estuve comiendo canapés en un restaurante con José, haciendo el trabajo de infiltración antes de los disparos. Y uno me supo atún. Yo odio el atún, pero bueno, estaba concentrada en conseguir información, así que me lo tragué. Pues ha podido ser eso. Sí, yo creo que sí. ¿Y me va a quedar algún tipo de secuela? En un principio yo creo que no, ¿vale? Normalmente simplemente con el tratamiento pues suele ser suficiente. Pero si te notas cualquier cosa, cualquier síntoma o algo, vuelves al hospital. Vale, perfecto. Vale. Y como estás así de bien, pues te voy a dar en alta. Genial. Sí, tengo muchas ganas de ir a ver a José. Muy bien. Pues nada, vas a poder hacerlo. Vale. Gracias. De nada. Alba, tengo tus resultados. Si es lo que pensábamos, tienes una neumonía intersticial idiopática. De origen desconocido. Es algo normal en este tipo de enfermedades. Pero, ¿eso significa que no me voy a curar? No. Eso significa que vamos a seguir con el tratamiento de corticoides y que te vas a poner muy bien. Te vas a quedar un par de ideas ingresada y luego para casa. Muchas gracias por todo. A cuidarse. No. 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 No.